Voy a dudar Voy a dudar Con una barata de oro Que si lo gano Y es todo Y si lo pierdo Mi modo Porque yo soy De los hombres Que cuando pierdo No lloro Las mujeres son Baracas Que hay que saber Para saber Cuál es la tuya En la que vas a apostar Novia después de Termino Quieras volver A dudar Y si Quieras sin malicia Porque no les Tienen miedo Esperando a soltar de aros Te aparece un caballero Dispense mi Buen amigo Es que yo llegue Primero Todo Y no se Agüiste pariente Que me consita La sedo deseado Hay que aguantar La vaga señor Y arriba La laguna seca El que no lo quiera creer Que le entregan los panceras Quieren el dinero Y Hasta la puta moneda A veces llega A su casa Con la Camisa de fuera Y Ni modo de reclamos Porque yo, yo de a caballo Estoy Regando en tu sal Pa' cortar la flor De mayo Perdónenme De copas Pero yo soy de a caballo Mi hijo Era sin malicia Porque no les Tienen miedo Esperando a soltar de aros Te aparece un caballero Lístense mi Buen amigo Desde yo llegue Primero Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo